¡Primer asalto! 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 ¡Esto! ¡Dejeamos primero! ¡Ponete! ¡No vayas tú! ¡Ven a él y tiran las manos arriba! ¡AAAAH! ¡Esto! ¡Otra vez! ¡Fíntale, Fíntale! ¡Fíntale! ¡Fíntale! Otra vez, otra más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No quiere el happierio! ¡No quiere el happierio! ¡No quiere! ¡Interiores! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Tienes. ¡Ey! Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Seguido! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!